El sueldo, maldito, se ha vuelto, jaja, le mece el diablo, hostia, ya de perto se mati, se mati en el millón de cantos, po, ya, le mece el diablo, no juegues más conmigo, un sorriso, maldito, no juegues más, jaja, ya, el sueldo, ok, quien nos ha caído delante de todo el mundo, y se ha reído sin algún motivo, con pasión, maldito, sin cerdo, yo, me he llegado a la pupa, profesora, que abre la caída pesada, mi hora de suelo, ya viene pequeño y arañazo, justo cuando todo fondo me ha mirado para los lazos, faltado camino, parezco un private, la gente me mira, las tamperas farolas, mirando escaparate, dejaron la moto, con todo lo me despisto de otro lugar, y que no se caiga delante de todo Cristo, dime que no se levanta pensando que se, me llaman la pupa, todo el mundo, me siguen, me ríen en la cara, me la pupa, dime quien está, que es lo que pasa, que tienes miedo en mi casa, me llaman la pupa, todo el mundo, me siguen, me siguen, me siguen, me siguen, me siguen, me siguen, me llaman la pupa, Se me olvidó el rol de estar en un concierto caminando por la calle del Charco Pasa de golpe y colazo por la noche, de fiesta me lleva un colazo Me llaman el pupa y todo el mundo me señala y se ríe de la casa Me llaman el pupa, dime qué bien que te pasa y te hagas miedo de mi casa Es que no puedo más y encima todo el mundo me señala Me llaman el pupa, esto es esta matada, miento, psicólogo, enfermer, ni familia, ni médico Ok, esto es el chino, dale like si te gusta, dale Me llaman el pupa, tenemos que vengarnos de esa gente que nos ríe de los patosos Ah, están locos, están todos locos menos yo Me llaman el pupa, mi pueblo se hace cullera, se hace ya la cullera Pa, pa, la, pa, que yo soy que el puto, amo de la instrumenta El puto chino huéleme ese diablo, si que la muerte la encontrarán De los mejores goles de España me hallarás Ja, ja, primero de verso Hermes de diablo, wechino, ja, bediento, peri Y yo ya soy camillo de YouTube Pero porque mi nivel no está por las nubes Ja, ja, bediento, bediento, bediento Uno a uno ¡Gracias! Gracias.